hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo así que hoy vamos a hacer una dinámica darle vueltas a pichingas y el que le toque va a agarrar un globo y se lo va a tirar y el que le explote así que comencemos ponete los pies de juntos así de para que no pierdan la medida qué cerquita tú y se me cayó 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 y le alcanzó la chira todavía no de aquí aquí va el hijo aquí tiene que ser una redonda ya como ahora ya yo la voy a lo reventer jajaja mi amor es que va a dar muy grande es que va a dar muy grande el otro estrelo mañana la chira que agarre va dale voy a dar vueltas porque vos te tocó ojalá que dé vuelta en mi a la mena al tubo ya no la tiré yo subo muy despacio hoy le vas a dar vueltas hoy le doy vuelta por vos para que estés listo viva trajela que no ha reventado yo te pegue un tiro más un tiro más un tiro más y ya hey yo me toca dale vuelta y que hace que hace? pues no por eso es para no perder la línea nena a vos te toque dejala correr oye a tu voy a despertar nena cuando te toque el tapón agarra la chira chira te olvida espera que buena el tomamos agua del tubo ponete lo pides asi ojalá que me toque el tapón la nena dijo pa y siempre anda trela es que la tiro recogela que esta buena esa chira salio es que no la tire trela esa vamos a tirarla ahorita vay dale vuelta a la cosa esa póngala eres de la cinta ey me mito dale que fue no habiamos venido todo no habiamos venido todo ¡Ey! ¡No! Nos habíamos venido todo. O sea, vos perdonás por la otra como vete. Nos habíamos venido todo. Aquí, ¿por qué no puedo? Mira. Pero es que mira donde está el búho, donde estaba Alex. No le dan kern, ahora si mira. ¡Ey! Aquí estaba yo. No iba a pasar el búho. No iba a pasar el búho. No iba a pasar el búho. En el brazo. No se le revientan, yo le pego una aquí también. ¿Aquí? A este. Venite, venite. ¿Qué? Dale, dale, dale. ¡Corre! Ya estuvo, ya estuvo. Es que está muy grande esta. Yo pensé que a mí me iba a pegar porque aquí... Es que se durmió, eh. No, es que se ha volado, están muy grandes. Por eso, por eso, por eso. Es que no. 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 No la agarre bien. Sí. Qué tirito. Es que terminó, ¿cuál ibas a tirar? Sí. Ya estuvo la garra. Y qué tirito, leo. Pongas en la pila, pues. Sí. A ver, no esperaste, a nadie. ¡Ey! A nadie. A nadie. Mira para dónde quedó de último. No, no. No hay que ahí le quedó. No. No hay que ahí le quedó. A mi me habia quedado Que paso y no voy a muerrar Todas le quedan a este y a nadie mojo Huyo, 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 vivo Y este donde esta que rinconado Ahora dime A quien le pegaron A los dos A los dos Este pobre ya, mas lo ando mojado Ya no hay a la ciudad El cojo muy bien No mas que le canse Le canse de pegar a que Vaya quedan 4 horas a la seguida A la seguida Hasta cierta parte Hasta cierta parte lo vas a seguir O que lo sigan mejor ya son 4 Te vas a darle la vuelta y salir corriendo Y el medio que te sigue y te la tiras Hasta cierta parte Por eso la cosa esta Entonces los que van a salir corriendo van a salir Y el que va a tirar la chira que corra un poquito Hasta allá llegar al puesto o a correr No, medio, hasta medio No te lo vas a hacer cara a destirparlo así nomas Dale vuelta Yo le voy a explicar así No No A mi me había tocado a nadie Ay 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 No Ay Ayer Ay Ay, que peor, le vas a poner, me dijo, ay Dios, que pasó, mi chico, dale vuelta, corre, 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 cerquita, me apagó, nadie se va a mojar, dale vuelta. Cuidado, dale, espérate que hayan los botes, ey, mira como vamos a cojar, dale, 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 la de todo con los pies, la de todo con los pies, mira, 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 que fuerte, ya va, 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 la última pues, la última, hoy sí, alcanzarlo, el que no lo alcanza, tiene que ir a mojarse, a rechárselo así, tres, tres, cuatro, Bueno gente, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, si llegamos, 25 likes, 20, si llegamos, si recogemos 20 likes en este video, hacemos el mismo dinámica, pero con huevos hoy, Vine, dale, 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 señores, suscríbete.